Sí, sí que bueno, desde la charla antes del partido, el Mixtas nos ha indicado que fuésemos a por ellos, que intentásemos resolver el partido pronto, que así lo vamos a disfrutar más y bueno, creo que así ha sido. Bueno, nosotros metemos hoy con esta victoria un poquito de presión al líder, quedan puntos, matemáticamente vamos a luchar la liga hasta el final. Bueno, pues creo que el martes va a ser una guerra, creo que no vamos a jugar solo 11, creo que 80.000 vamos a estar intentando pasar por encima del Wolfsburgo y ojalá que sea una gran noche y pasemos a semis. Bueno, creo que aquí en el Santiago Bernabéu, con nuestra gente, con nuestro público, tampoco es una utopía el ganar de dos o de tres goles al rival, creo que lo hemos hecho muchas veces y esperemos que el martes sea una nueva.